Nunca me olvides, yo no te olvido Y recordemos todo lo que hemos vivido Nunca me olvides, por favor, yo no te olvido Y recordemos todo lo que hemos vivido Uh-oh, uh-oh, sé que tú me extrañarás en la intimidad Uh-oh, uh-oh, y suspirando solita en tu cama Recordando cómo te besaba Cambiando mi vida No te olvides, no te olvides, no te olvides Gracias por ver el video